El presidente Gustavo Petro ha abierto esta tarde una compuerta peligrosa para la democracia colombiana. Fuerte respuesta Federico Gutiérrez a través de su cuenta de x arroba pico gutiérrez. Ante lo que él llama monumento que es un símbolo de la destrucción en la ciudad de Cali, Petro ha amenazado con ir por una asamblea constituyente si el actual congreso no aprueba las reformas que destruyen el país. A Petro se le ha caído el remedio de máscara democrática con la que llegó al poder, ha dejado ver su talante de dictador. Se ha proclamado defensor de una organización que, como es la primera línea, tiene judicializados y condenados a varios de sus líderes por delitos muy graves. Petro quiere llevar a Colombia a una guerra civil. Invocó los valores supremos de la democracia para rodear las instituciones. Y al presidente Petro le decimos que los colombianos, que no aceptamos las reformas que destruyen, que somos la mayoría, no vamos a permitir que lleve a Colombia a un régimen dictatorial ni a una confrontación civil. Petro no busca reformas para beneficiar a los colombianos. Lo que busca son artimañas para perpetuarse en el poder. Que el presidente se dedique a gobernar y que pare ya su hostilidad contra los colombianos. Nos llevan hacia un salto al vacío sin paracaídas.